Los únicos datos que hay en escala pues no son listas, ¿cierto?, ni enteros. También hay otros datos construidos a partir de otros, entonces ellos son los pares y las tuplas. Y en este apartado donde vamos a hablar de los pares y tuplas, porque ellos también se pueden explorar usando reconocimiento de patrones. Como siempre hacemos las cosas con ejemplos, con ejemplos donde hagamos algún programa que haga algo. Entonces vamos a definir una función que ordene listas más eficiente que por inserción, vamos a hacerlo más eficiente que por inserción de antes. Y no es QuickSort que es el que ustedes están haciendo en el taller 2, este se llama el Merge Sort, o también se llama ordenamiento por mezclas. Entonces, ¿cuál es la idea del ordenamiento por mezclas? Si la lista tiene cero o un elemento, ya está ordenado. Pero si no, si la lista tiene dos o más elementos, entonces divide la lista original en dos sublistas de tamaño similar, si se puede, del mismo tamaño. Cada una conteniendo más o menos la mitad de los mismos elementos de la lista original. O sea, cojo la lista y la he dividido por la mitad. Lo que pasa si una lista de cinco elementos, un pedazo quedan tres y otro pedazo quedan dos. Si una lista de seis y un pedazo quedan tres y otro tres. Pero simplemente la aparto por la mitad, no la ordeno ni nada como hicimos en inserción. Simplemente la aparto por la mitad, ordeno cada una con mi mismo algoritmo y luego de ordenarlas mezclo una lista con la otra. Entonces como una lista está ordenada y la otra está ordenada, entonces mezclo en una sola lista dos listas que ya están ordenadas ellas, pero que juntarlas no va a dar ordenada necesariamente. Entonces no sé si quedó claro el algoritmo por mezclas cómo funciona. Antes de implementarlo ahí voy a poner aquí un, voy a hacer aquí un caso, supongamos que la lista que se tiene que ordenar, no sé que va a ordenar la lista 5, 8, 7, 2. Esa es la lista que va a ordenar. Entonces usted dice, la lista que va a ordenar es la lista 5, 8, 7, 2. Entonces el algoritmo dice, partala en dos. O sea el algoritmo dice, por un lado tiene la lista 5, 8 y por otro lado tiene la lista 7, 2. Ordenelas por el mismo algoritmo. Entonces supongamos que ya el mismo algoritmo funcionó y las ordenó. Entonces me devuelve 5, 8 y por qué se hace esa ordenada y me devuelve 2, 7 porque se hace esa ordenada. Entonces ahora mezcle esas dos. ¿Qué significa mezclar esas dos? Entonces yo comienzo por el primero de acá es un 5, el primero de acá es un 2. ¿Cuál debe ir primero de esas dos? ¿El 2 o el 5? No contesten todos al tiempo. Si esta lista ya está ordenada y esta ya está ordenada y necesito pegar las dos, ¿cuál pongo el primero? Con solo mirar el 2. ¿El 2? Exacto. Con solo mirar el primero de los dos miros, ¿cuál es el más pequeño? Ese es el que voy a poner aquí. Entonces ahora me queda de esta lista, digamos que ya metí el 2. Ahora me queda 5, 8 y 7. Entonces miro el primero de acá y el primero de acá. ¿Cuál es menor? El 5, ¿cierto? Entonces pongo el 5 acá. Entonces pongo el 5 acá. Y ahora ¿qué me falta por mirar aquí? Me falta por mirar. Entre 8 y 7. ¿Cuál código primero? ¿El 7 o el 8? No todos al tiempo. El 7. Y ya se desapareció el 7 de aquí y entonces me queda el 8 con la lista vacía. Entonces ya queda el 8 o lo que viene ahí. Entonces esta lista quedó ordenada a partir de ordenar las dos mitades, ordenar estas dos mitades y luego ordenar esas dos mitades, mezclar esas dos mitades ordenadas, quedó mezclado en esto. Ese es el algoritmo de ordenamiento por mezcla. ¿Más o menos quedó claro? Entonces tengo que implementar ese algoritmo. Entonces para implementar ese algoritmo. voy a hacer el Merzort. El Merzort recibe una lista de enteros y devuelve una lista de enteros ordenada, ¿cierto? Entonces ¿qué hace el algoritmo Merzort? De alguna manera, o entonces averigua la longitud de la lista y la divide por dos. Y dice tengo que partir esa lista en dos pedazos. Entonces primero mira, si n es cero, o sea, si la longitud de la lista dividida por dos es cero, ¿qué significa? Significa que no había elementos o había uno. Es cero sobre dos da cero y uno sobre dos da cero. El entero, esto es división entera. Entonces o cero o uno. Si había cero o un elemento de así n es cero, no había nada que ordenar. Entonces devuelvo la misma lista que no entró. Si n es diferente de cero, quiere decir que ya había dos elementos o más. Entonces cojo la lista de XS, le invoco el método split at n, que lo que hace es devolverme una parejita de listas. O sea, este método de split at es el que coge la lista de XS y la parte en dos, los que están hasta la posición n y los que están después de la posición n. Eso es l1 y l2. Y devuelve una pareja de elementos. Entonces nuevo tipo de datos, pareja de elementos. ¿Cierto? Luego yo cojo el primer elemento que se llama L1 y lo ordeno con el mismo algoritmo MerchSort. Cojo el segundo elemento que se llama L2 y lo ordeno con el mismo algoritmo MerchSort y luego le hago Merch, la mezcla de los dos. Entonces me falta decir cómo se hace la mezcla. Entonces aquí está el algoritmo que hace la mezcla. Dada una lista ordenada y dada otra lista ordenada, tengo que volver una lista ordenada mezclando las dos. Entonces yo cojo la primera y miro por reconocimiento de patrones si es vacía. Si es vacía, entonces devuelvo la segunda. Si no, me pido si es vacía. Y en el otro caso miro si no es vacía. Es decir, si empieza por M y continúa por M S. Entonces quiere decir que ya no es vacía. Entonces depende de quién es L2. Entonces cojo L2 y le hago reconocimiento de patrones. Miro, si es vacía, entonces realmente no hay nada que hacer. Toda L1 es la respuesta porque ya no hay nada con qué mezclar la L1. Y si no es vacía y la L2 comienza por NNS, entonces ya tengo que L1 comienza por M, L2 comienza por M. Entonces voy a mirar cuál de estos dos es más pequeñito. Si M es menor que N, entonces el resultado es que mi lista va a tener a M de primero, mi lista ordenada, ¿cierto? Y me falta entonces mezclar el resto de la lista L1, que es MS, con L2. Y si no, entonces el que va de primero es de N y me falta mezclar L1 con el resto de L2, que es MS. Ese es Merch. Usando reconocimiento de patrones. Aquí ya hemos podido usar también reconocimiento de patrones para la lista, pero es que fue más rápido saber si tenía cero elemento o tenía un elemento haciendo esto y además me servía para calcular el N donde tenía que partirlas en dos. Ese es el Merch Fort. ordenamiento. Vamos a copiarlo. Y vamos a correrlo. Un 3, 2, 4, 7, 5, que la ordenen. Y la ordenen. Un 2, 3, 4, 5, 7. Ese ordenamiento se llama el ordenamiento por mezclas. Pero ¿qué es lo que queríamos mostrar? Primero, que existe el tipo de tupla, ¿cierto? O sea, voy a mostrar. Ahí está ya la función, lo que nos explica está aquí. Entonces, lo que queremos hablar es de los pares y las tuplas. Y luego de hablar de los pares, pues es Merch Fort. Utilizo unas cosas que son tuplas que no había introducido. Simplemente la usé aquí. Aquí esto me devolvió una tupla. XS split at n me volvió una pareja de cosas. Entonces, vamos a hablar ahora del tipo de pares y tuplas que son. Y luego volvemos al ejercicio para mirar si podemos hacer algo más bonito. ¿Listo? Entonces. Gracias. Gracias.